El pleno ordinario del mes de junio, un pleno que llegaba con una noticia que estallaba días antes y que se ha convertido en la verdadera protagonista de esta sesión. Y son cuatro letras que van a dar mucho que hablar. La UCAM viene a Torrejón. Eso es. Hemos presentado una moción. No sabemos si estamos a tiempo de pararlo, pero sí que es una moción para mostrar el rechazo del pleno a la llegada de esta universidad. Aquí se ha hecho demagogia. Por parte del ex portavoz del Partido Popular, que no sé por qué ha defendido esta moción, no ha dejado defender al portavoz ni al concejal de educación, nos venía a decir que esto era una noticia buenísima para Torrejón, que era la mejor universidad del mundo, cuando en realidad lo han tenido escondido, oculto, hasta hoy que hemos traído esta moción al pleno. La realidad de esta universidad, y de ahí nuestra crítica, no es porque, como han dicho, porque sea privada o sea católica, que es algo residual. Si realmente viniera a la Comunidad de Madrid a mejorar el sistema de educación universitario, pues bienvenida sea. Lo que pasa con esta universidad son dos cosas. Lo primero, que a nivel educativo han sacado unos rankings aquí absolutamente falseados. Hemos publicado, y vamos a publicar también ahora en redes, un ranking que dice que es la universidad número 1.200 de las 1.500 privadas del mundo. Es una universidad que no está ni entre las mejores de España entre las universidades privadas. Por tanto, ¿qué sentido tiene que importemos una universidad de otra región a la Comunidad de Madrid? Bien, pues cuando lo ha intentado esta universidad expandirse fuera de su región, lo ha intentado en Almería, en Alicante, en Barcelona, en León, en otras ciudades de Madrid, y en todas ha sido rechazada. Primero, por esos bajos niveles de calidad educativa que viene a aportar a la comunidad en la que quiera implantarse. Y luego también, porque es una universidad clasista, elitista, lo he dicho. ¿Cuántas familias de Torejón tienen capacidad de pagar decenas de miles de euros al año por un grado? Muy poquitas. Tan poquitas que son esas para las que gobierna Isabel Díaz Ayuso y el Partido Popular de Torejón de Alor. Pero además es que es una universidad que viene cargada de polémica con declaraciones homófobas de sus representantes que a uno le escandalizan. Hoy presentamos una declaración institucional con motivo del Día del Orgullo y vemos que el mismo día que se presenta esa declaración se aprueba la llegada de una universidad, como digo, con tintes homófobos. Por tanto, ha sido rechazada en toda España y le abren las puertas en Torejón de Alor. Yo ya se lo he dicho claramente al alcalde. Ha puesto Torejón a disposición de Isabel Díaz Ayuso, que hace con la mayoría absoluta de Torejón lo que le viene a su antojo. Y a esto, ante la impasibilidad del Partido Popular de Torejón de Alor, que, como digo, ya se le va cayendo la careta eso de que son una plataforma ciudadana al margen de ideología. Claro que la tienen. Yo lo he dicho. En esa perversión que dicen de ofrecemos libertad de elección entre pública y privada, en Torejón, todos los servicios públicos que hay para ofrecer ese prima público, todos se los encontraron a su llegada al Gobierno de la ciudad hace casi 20 años. El resto, que es su alternativa, su noción es privada. Pero es que en este caso ni siquiera, ni siquiera va a haber esa alternativa pública, porque el anuncio de la llegada de la Universidad de Alcalá es papel mojado. Como he dicho, han gastado mucho más papel en revistas y en folletos que en un solo documento en firmar cuál es el calendario de plazos de instalar la Universidad de Alcalá en Torejón. Por cierto, me consta que el rectorado, que el vicerectorado, que el consejo social de la Universidad de Alcalá está particularmente molesto porque al alcalde de su Gobierno le han escondido que llegaba a esta comarca la UCAM, que viene a competir directamente con las universidades públicas, que la Universidad de Alcalá con el resto de universidades públicas se van a mostrar en contra de la llegada de esta universidad. Y se lo han escondido, les han mentido, se han hecho fotos con el rector anunciando la llegada de la Universidad de Alcalá en Torejón y veremos qué pasa ahora porque ya os digo que no comparten para nada las universidades públicas que venga una universidad como esta a Torejón. Por tanto, lo que pedíamos era el rechazo del pleno. Nos hemos encontrado con una defensa férrea por parte del alcalde y del que ha hecho hoy de portavoz del Partido Popular, el señor Navarro, diciendo que esto es una excelente noticia para Torejón, que por lo que sea la han mantenido oculta, escondida hasta hoy. El concejal de Prospectiva hablaba de que la UCAM llega con otra importante entidad para poner en marcha el campus de Torejón. ¿Están pensando en resucitar la universidad del deporte que no se construyó en Alcorcún? Pues es que anuncios hay muchísimos. Se han hablado también de Olimpiadas, lo que tienen que hacer es concretar qué va a ser esto. Ya hasta donde sea la UCAM viene con dos grados y cuatro másteres y ninguno de ellos tiene que ver con el deporte. Y además son grados que no invierten absolutamente nada en la investigación. Y son grados, como digo, caros, elitistas y además, como digo, una universidad que traslada unos valores que están muy alejados de lo que consideramos que tiene que ser la educación universitaria. Está muy reducida, oye, pues a un grupo de personas, a mi juicio, radicalizados, que tienen que ver con valores que ellos vinculan a los católicos y que no son verdad porque son valores excluyentes, que son valores homófobos, como digo, clasistas y no representan nada la voluntad ni de los madrileños ni de los torrejoneros. Por tanto, todo eso que ha anunciado el concejal de Prospectiva, el señor de Navarro, que lo ponga en un papel que es lo que va a venir, porque yo desconozco nada de campus de deporte ni absolutamente nada y lo que sé que serán dos grados posiblemente a distancia y carísimos para quien lo pueda pagar. ¿La alternativa a nuestros jóvenes en Torrejón de formación universitaria cuál es? Ninguna. Es un anuncio en papel mojado que dicen que en la Casa Grande va a estar la Universidad de Alcalá de Henares. A mí me gustaría que volviese a pronunciarse el rector de la Universidad de Alcalá de Henares y que nos diga qué le parece esto que ha hecho el Partido Popular, como digo, atrás, a escondidas, para que no se note mucho que esta es su verdadera gestión. Que detrás de los conciertos, detrás de las fiestas y detrás de todo el escaparate y de panfletos con los que nos inundan los buzones, la verdadera gestión del Partido Popular en Torrejón es esta, servicios privados o privatizados. SEÑOR PRESIDENTE. Una pregunta técnica sobre este asunto. Cuando se pedía a la universidad se hablaba de que Torrejón no cumplía las ratios, es decir, no tenía una universidad por número de habitantes. No sé si esta universidad, al ser privada, también incluye las ratios, es decir, ¿traerlas supondría tener menos posibilidades de tener una pública? SEÑOR PRESIDENTE. Yo creo que no computa para esto. Lo que sí que es verdad es que para llegar a Torrejón de Ardoz esta universidad tiene que pasar dos filtros. Uno es la Comunidad de Madrid, porque esta universidad hizo una solicitud a la Comunidad de Madrid. Por cierto, esta universidad llega a Torrejón tras haber montado una empresa que nace en febrero del año 2023 y nace con sede social en Torrejón de Ardoz. Por tanto, cuando Nacho, el alcalde de La Fuga y el actual alcalde Alejandro Navarro anuncian el acuerdo con la universidad de Alcalá, conocían de hace muchísimo tiempo que la UCAM iba a llegar a Torrejón. Y después de que la Comunidad de Madrid, con esa solicitud que hace la UCAM para implantarse en Torrejón de Ardoz, es respondida de manera positiva, después el ayuntamiento de Torrejón, en junta de gobierno, los que están aquí sentados, los de la plataforma ciudadana, que no son el PP, les conceden licencia de obras para iniciar la construcción, la adecuación de ese espacio que es el antiguo Colegio de Camino Real para que aquí venga esta universidad. Nosotros insistimos una vez más en que no tenemos ningún problema en que universidades privadas, incluso católicas, que tengan caridad en la educación y que, oye, que los valores que transmitan, sobre todo, no sean excluyentes ni vayan contra ningún colectivo, con todo lo que está costando la implantación de estos derechos, que están en riesgo, derechos de LGTBI. Acabamos de presentar también una pregunta en la que no han publicado, que Torrejón es la primera de las ciudades, después de la ciudad de Madrid, la primera ciudad donde más agresiones se han cometido contra este colectivo. Y ahora van a traer una universidad que fomenta esa homofobia. Por tanto, estamos de acuerdo en que se complemente el sistema universitario con universidades privadas para quien pueda pagarlas si realmente mejoran la calidad. Pero no puede ser que una comunidad como la Comunidad de Madrid, donde ya hay el doble de universidades privadas que públicas, en ese cambio de modelo que está implantando Ayuso, que Torrejón sea el eje y protagonista de ese cambio de modelo que nos lleva hacia un modelo privado privatizado, frente al modelo público que da oportunidades a todos y a todas. Más sobre educación, el Luis de Góngora fue uno de los asuntos que se trató en la asamblea de profesores hace un par de semanas y hoy venía al pleno. Concretamente dicen que no caben, literalmente, y que hay una parcela al lado, que es de la Comunidad de Madrid, y que podrían cedérsela para ampliarse. Claro, y es tan evidente la necesidad, pues también hemos hablado con el AMPA del Luis de Góngora, es tan evidente la necesidad de que hace falta esa extensión que el propio Partido Popular dice que lo pidió así el año pasado y que ha habido contactos y conversaciones durante ese año, desconocemos cuál. El tema de esto es lo de siempre, que aprueban ese tipo de mociones, que están de acuerdo en que la Comunidad de Madrid tiene que actuar y poner más recursos y más espacios a este centro, fruto de la demanda que tenemos, pero es que luego eso se queda en agua de borraja, se queda en absolutamente nada. La Comunidad de Madrid no hace nada, Ayuso viene a Torrejón y en vez de reclamarle ese tipo de cosas, en vez de reclamar el centro de salud de Soto de Henares, en vez de reclamar que haya médicos en urgencias, en vez de reclamar la ampliación de Góngora, la pasean para hacerse un book de fotos y no le exigen nada de esto. Por tanto, de poco servirá que acordemos en el pleno la necesidad de esta ampliación si luego no se traduce en exigir a la Comunidad de Madrid que lo lleve a cabo. También sobre la educación se hablaba en el turno de rogos y preguntas. En concreto, dos días después de que los inauguró ese fijo, comenzaban los campamentos urbanos. Las colevacaciones, además, comenzaban con un pequeño problema. ¿No hay conserjes? Claro, no hay conserjes en las colevacaciones y, bueno, también mencionar que yo publique en redes sociales que alguien me diga cuál es el motivo, la justificación de que un diputado nacional, que es presidente de un partido, pero que a nivel institucional es diputado y portavoz de un grupo de la oposición para que venga aquí a inaugurar las colevacaciones de los niños y niñas de Torrejón, hacerse fotos con los niños y niñas de Torrejón. Yo soy portavoz en la oposición. Jamás me han invitado a mí el alcalde de una ciudad o el presidente de una comunidad autónoma a que yo vaya a inaugurar absolutamente nada. Entiendo que, oye, que tiene que ser quien representa la institución, quien en Torrejón es el alcalde y el Gobierno de España es el presidente del Gobierno, no es el portavoz y el presidente del partido del alcalde. Así que, primero, oye, todavía estoy esperando la justificación. Y luego, claro, pues es que volvemos a hablar de educación. Primero que faltan estos conserjes en las colevacaciones. Por cierto, nos aprobaron un protocolo de accesibilidad y de inclusión en el funcionamiento de las colevacaciones que estamos siguiendo, estamos fiscalizando y comprobando que realmente se lleva a cabo, porque es un acuerdo que arrancamos en este pleno. Y aprovecho también para decir que en el turno de rogos también llevábamos mejoras que nos piden los colegios. Aquí se hacen fotos constantemente, en ese salón de plenos, con los directores y directoras de los centros y con el alcalde diciendo que hemos llegado a un acuerdo y están súper contentos con la inversión que hacemos en los colegios. Eso, como siempre, es el papel que se firma. Cuando llega el momento de la verdad vemos cómo en el Jaime Vela, por ejemplo, tienen grandes necesidades o en otros centros públicos de la ciudad. Así que seguiremos exigiendo esas mejoras. Además de educación, también se hablaba, por aquello de la cercanía del 28 de junio, del orgullo. Y, además, desde el minuto uno, el primer asunto que trataba el PSOE en este pleno, en el turno de decreto, será precisamente el programa Salta, que se anunció hace dos meses y del que no se sabe mucho. Pues no sabemos mucho del programa Salta. Lo que sabemos es que, fruto de una moción que llevábamos conjuntamente con el Grupo Mixto de Más Madrid, una moción en la que pedíamos también, entre otras cosas, que se pusiera ese punto de atención LGTBI en las fiestas, que sí que se hizo, lo cual hoy nos congratula que de este pleno salgan ese tipo de acuerdos. Pero lo que son luego políticas efectivas, en ese sentido, pocas. Desconocemos cuál es el programa Salta, que dijo la concejala delegada, que iban a implantar en el corto plazo. Lo que sí sabemos primero es, como decía antes, que cuando dicen que somos la ciudad más segura de España y que prácticamente del mundo y del universo, pues hay otros documentos que conocemos, que son oficiales, que nos dicen, por ejemplo, que somos, como decía, la ciudad, efectuando la ciudad de Madrid, la ciudad de toda la Comuna de Madrid, donde más agresiones hay al colectivo LGTBI. Y de esto ni se dice nada ni parece que preocupe. También hemos tenido que decir en la declaración institucional que hemos aprobado conjuntamente, que era de la FEM, por supuesto nos adherimos a ella, pero es que aquí echamos de falta una cosa en este momento, que es la bandera en la fachada. Lo pedimos todos los años y los últimos años nos dicen que no es legal poner banderas que no sean oficiales en la fachada. Venimos de las fiestas, han estado plagadas de escudos toda la fachada, escudos que no son oficiales, son escudos de peña, que yo encantadísimo que las peñas estén representadas. Se puso una bandera de España por el motivo del 10 aniversario de la coronación del rey, que yo encantado, es verdad que ya tenemos una bandera de España en el sitio oficial, en la puerta del ayuntamiento, pero ¿se puso otra bandera extra? Perfecto. Oye, pero ¿esas banderas sí caben y no cabe la bandera LGTBI? Y nos dice el alcalde, oye, que sí, que es que por la noche ilumina el ayuntamiento. No, hombre, esto se trata de visibilizar a este colectivo, este compromiso del ayuntamiento y no visibilizarlo solo de madrugada, ¿no? Porque eso parece que es como nadar y guardar la ropa y eso no puede ser. Por tanto, nos adherimos a la declaración institucional, pero casi ya exigimos que el año que viene haya bandera en el balcón. Tenemos un alcalde al que nadie ha votado, pero bueno, es verdad que es un alcalde más joven que el que había y yo quiero pensar que tiene un compromiso mayor con todo este tipo de luchas que, bueno, las nuevas generaciones parece… Y nuevas generaciones por jóvenes, no las del PP, pero sí que las nuevas generaciones parece que lo tienen más asumido, ¿no?, la necesidad de visibilizar a todos estos colectivos que históricamente han estado, bueno, con represión en nuestro país. No hay bandera en la fachada municipal, pero sí en el pleno. El PSOE ponía la bandera del orgullo en su bancada. Es el poquito espacio autónomo que tenemos en este ayuntamiento, que es nuestro despacho, nos atendemos a los ciudadanos, ahí está puesta la bandera. Es verdad que nuestro despacho da la plaza, pero no tenemos ventanas. Si no, ya les aseguro que también habría bandera, aunque seguramente nos la harían quitar. Sí que en el pleno, en el espacio de nuestra bancada, sí que ponemos esa bandera para que, bueno, al menos una parte del pleno sí que muestre a la ciudadanía que tenemos ese compromiso efectivo con el colectivo LGTBI. Y permíteme que aquí sí que agradezca al alcalde, presidente del pleno, que nos permita tener la bandera, porque hemos visto en otros ayuntamientos y otros plenos donde también les han obligado a quitar la bandera, lo cual me parece ya un escándalo. Más cosas. Este pleno también hablaba sobre un asunto que llevamos arrastrando los últimos meses, la auditoría. Y, con sorpresa, en este se aprobaban las medidas a implementar durante este año para cumplir con esos problemas que se han detectado en el 2023. Pero es que en el 2022 no se ha cumplido ninguno de las medidas. El Departamento de Intervención, con muy poquitos recursos de personal, y eso también ahora lo comentaré, hace un trabajo obligado por la ley. Porque si no, ya digo que no harían no porque no quieran, sino porque no tienen recursos físicos y de personal para poder hacer este arduo trabajo de fiscalización, de contactos menores, de cómo al final se contrata, cuál es el nivel de transparencia, por cierto, de esta entidad. Y sí que vimos que hace tres años, que fue el primer informe que hizo intervención, que luego se traduce en una moción de alcaldía que lo que pide es enmendar todas las incidencias, todos los errores que detecta intervención. Lo que vimos es que el primer año hubo muchísimos errores. El siguiente año se solventaron algunas de las incidencias, pocas otras detectaron nuevas incidencias y lo peor es que se mantenían las del año anterior. Y lo que vemos este año, que ya yo creo que con tres años ya era momento de que hubiéramos resultados, es que se vuelven a mantener muchas incidencias detectadas en el año anterior y hay otras nuevas, lo que nos dice que al final, oye, de nada sirve que cumplamos la ley respecto a este informe que tiene que mejorar los procedimientos administrativos de este ayuntamiento, de nada sirve que cumplamos la ley diciendo que eso está mal si luego no se repara. Uno de los motivos que nos dijeron en la comisión, en la que, por cierto, no había nadie del equipo de…, bueno, nadie que tuviera alguna competencia legada, había una concejala que era presidenta de dos comisiones, que ninguna era de esta, por cierto, a la que hice preguntas y no supo responderlas. Una de las cuestiones que nos dicen desde el director de Hacienda, en cargo de confianza del Partido Popular, lo que me dijo en esa comisión es que tienen falta de personal, de recursos en Hacienda, en intervención, para poder perseguir y ajustar esas incidencias. Tienen falta de personal. También el interventor dijo hace pocos meses que había tensión de liquidez en tesorería, es decir, que no tenían dinero. Llaman en tensión, yo digo que no hay dinero para nóminas y servicios, lo pueden llamar como quieras, la realidad es la que es, por eso hay que pedir créditos para pagar nóminas. Nos decía que esa falta de liquidez era primero porque la Comunidad de Madrid no había enviado ni euro del PIB y se habían hecho inversiones que iban contra el PIB y que ahora no había de dónde financiarlas, que tampoco se había vendido el suelo que decían que iban a vender para hacer otras inversiones, que sí que hicieron porque era año electoral. Entonces, tuvo que coger dinero de caja para pagar esas inversiones con suelo que no se había vendido y luego también porque el capítulo 1, gastos de personal, estaba absolutamente sobredimensionado, gastaban más de lo que podían pagar. Y nos decía que ese gasto sirva sobre todo en seguridad, en una de las estas de policía que tienen que dar servicio a todos estos eventos, a estos megaeventos que hace el ayuntamiento constantemente. Nos decía, interventor, que hay que reducir o reduces eventos o reduces seguridad, pero que de alguna manera habría que reducir ese capítulo. Y que si se reduce ese capítulo, capítulo 1, tienes capacidad de contratar a más gente en Hacienda con intervención. Bien, ¿qué ha hecho el alcalde del Partido Popular este año? Redoblar el gasto en policía. Y en vez de uno o dos municipios conveniar que vengan a las fiestas a hacer horas extras, han conveniado con 14 municipios, entre ellos la policía montada de Madrid, ¿no? Que eso no es barato, pero son horas muy, muy caras. Entonces, ya le he dicho que ojalá hagan más caso al interventor. Primero, en reducir gasto, como le está diciendo, y segundo, en esas incidencias que al año que viene sean menos. También sobre transparencia. Llegaba a Dorrejón las recomendaciones que hacía el defensor del pueblo a Algete, porque parece ser que los mismos problemas que denunciaba vecinos por Algete se producen aquí. Pues allí donde el gobierno del Partido Popular, sobre todo aquí con mayoría absoluta, hoy decía el portavoz, bueno, que somos uno de los cinco ayuntamientos más transparentes de España. No me quiero imaginar cómo están. Hay 8.291, creo. ¿Cómo están los 8.190 tantos? Porque, bueno, aquí yo les digo que, además, antes de las fiestas, antes de las fiestas, pregunté por escrito, precisamente, al portavoz que cuál era el aforo de los conciertos, el recinto de los conciertos, que cuántas entradas se habían repartido y que cuál era el aforo que habían conventado en el plan de seguridad. El día del concierto de Mike Towers, pues yo no sé si ese es realmente el aforo. A mí lo que vi son muchísimas quejas de gente que no pudieron entrar, los que estaban dentro, que eran insoportables, porque había muchísima gente. Allá yo estoy esperando que me conteste todavía cuál es el aforo y cuántas entradas se le partieron. Uno es generoso con los tiempos. La legislación le dice que tiene unos días para contestar, que ya han pasado absolutamente. Seguimos sin contestación y eso, bueno, pues al final es un poco lo que estaba reclamando Más Madrid. Además, que oye, que no nos contesten, como decían por escrito, ¿no? Ha pedido la portavoz de Más Madrid una documentación que le ha hecho el alcalde y que ayer trataron de dársela físicamente en el despacho. Hombre, estamos en la era en la que bien por correo electrónico o bien a través de la plataforma digital nos pueden dar esa información. Así que tenemos mucho que avanzar y, insisto, si somos de los cinco mejores de España, que ya os digo yo que no, ¿cómo estarán el resto? Que me consta que no es así. Hemos hablado de educación y también la sanidad ha sido protagonista de este pleno, en concreto la situación de los pediatras. Y nos dice la concejala de sanidad que, por cierto, yo llevo ya unos cuantos años en el pleno. Ella ha llegado mucho más que yo, pues la primera vez que yo la escucho hablar en el pleno. Creo que habló una vez que estaba, pues hace unos meses que estuve contagiado de COVID, no pude venir al pleno y justo ese día habló por primera vez y hoy la primera vez que yo la escucho hablar en el pleno. Y la verdad, oye, pues sorprendido del nivel del nivel de carga política que he aplicado a una moción en la que estábamos pidiendo que hubiera más pediatras. Los que tenemos hijas. Yo tengo dos hijas, una tiene casi cuatro años más que la otra. Yo en esos cuatro años ya he notado muchísimo atención pediátrica entre una y otra. La mayor tenemos más pediatras, tenemos más capacidad de poder ir a nuestro centro de salud a que la atendieran y la pequeña mucho menos. Pero los que tienen hijos mucho más pequeños, que ahora son bebés de más, saben lo que está pasando en todo. Que no hay pediatras que han aglutinado el servicio de urgencias de pediatría. Un niño cuando se pone malo no es como un adulto, que puede esperar unas horas. Un niño cuando se pone malo tienes que llevarle a urgencias de tu centro de salud. Y ahora nos dicen que tienes que recorrerte toda la ciudad para ir a un solo centro. ¿Por qué? Pues porque no hay pediatras, porque se sigue degradando la sanidad pública marileña. Es un plan perfectamente marcado por el Partido Popular, no de ahora, de los últimos casi treinta años que llevan gobernando. Solo que Ayuso lo ha acelerado muchísimo ese plan, en el que están, como digo, degradando la sanidad pública marileña y en Torrejón de A2, estamos viendo que sí que hay una alternativa a la sanidad pública. Ya tienes tu hospital privado o tu hospital privatizado, que funciona realmente mal, como consecuencia de que funcionan mal los centros de atención primaria. Donde no solo en muchos de ellos hay pocos médicos de familia, sino que hay cada vez menos pediatras. Es lo que pedíamos en la moción y pedimos algo que creo que no tiene carga política de que seamos la izquierda. Todo el que tiene niños y tiene hijos y tiene hijas sabe que tenemos un problema con la pediatría, además de con los centros de salud de atención primaria, y pedíamos que se pusieran más pediatras, o por lo menos que desde el ayuntamiento consensuáramos todos los grupos que hay que pedir más pediatras. Bueno, nos ha dicho la concejada que esto es culpa de la ministra de Sanidad, de Mónica García, que es culpa del presidente del Gobierno. Bueno, que toda la culpa de que quien tiene la competencia delegada que es la Comunidad de Madrid no es la Comunidad de Madrid la culpable, sino que es el Gobierno de España. Entonces, me parece muy triste que al final desviemos el tema a esa crispación y no estamos poniendo soluciones que es lo que quieren los ciudadanos. Por suerte es verdad que el Partido Popular sabe lo que estamos diciendo, se cura en salud y nos han presentado una enmienda de la totalidad que recoge todos los acuerdos que teníamos nosotros y uno más que decía que insta al Gobierno de España a que haga más plazas. Pues bueno, pues instemos al Gobierno de España. No tengo ningún problema con esto, pero el problema real no se soluciona desde el Ministerio de Sanidad. Lamentable que al final una enmienda de la totalidad tumbe la moción que presenta un grupo que creo que sería de más calidad democrática que todos aprobáramos esa moción en representación de los derechos de los ciudadanos de Torrejón de Arroz, que es a quien representamos en este Pleno. En el turno de ruegos y preguntas volví a aparecer la situación de la calle Grafito, esta vez con una variable distinta. Las ocupaciones de las fábricas que están alrededor de la… Sí, eran dos cosas y además son dos cosas que, como sabéis, hemos reiterado muchas veces en el Pleno. En este caso no es iniciativa nuestra, sino que los vecinos afectados, que también aquí se escandalizan con estas cosas, han presentado un escrito. Después de que trajéramos al Pleno una solución concreta para la ocupación de la nave de la calle Grafito, porque aquí se hace mucha demagogia y al final yo estoy convencido de que me interesa más para el Partido Popular que haya problemas de ocupación a poner solución a sus problemas de ocupación. Lo que justifica que tengamos una oficina antiocupación con una o dos personas con dedicación exclusiva que cobran un sueldo y una oficina que mantienen abierta, lo que justifica esa oficina es que haya ocupación en la calle Grafito. Si deja de haberla, deja de existir el problema. Bien, lo que hemos propuesto son soluciones concretas. Una, que se contacte con la entidad financiera que es propietaria de San Naves y cuando se contacte con ella, que se le insta que denuncie la ocupación, porque me consta en Policía Nacional que no se ha denunciado la ocupación de San Naves. Entonces, cuando no se denuncia por parte del propietario, hace ver que no le molesta que estén ocupadas. Ahí verá si la ley no permite que la policía entre a sacar a esa gente. Y no hay denuncias. Les hemos dicho, póngase en contacto con la entidad financiera propietaria de San Naves y que denuncie. Y si no quiere denunciar porque está esperando a que ese suelo valga más caro dentro de unos años, cuando sea suelo residencial, que el ayuntamiento capte esa nave y que, como propietario de esa nave, que, oye, que denice a la entidad financiera con lo que cueste esa nave y ese suelo, que capte esa nave y que el ayuntamiento denuncie la ocupación y que, después, una vez que esté liberada esa ocupación, dejemos a los vecinos de sufrir ese problema y que esa propia nave, además, se le ceda a un montón de entidades que os pueda dar un listado de entidades que estarían encantados de tener ese espacio municipal. Y, por otro lado, perdóname, también los vecinos nos pedían que qué pasa con el acuerdo plenario que conseguimos, de que no se hiciera ahí la gasolinera de la calle Gráfico y que sí que iban a construir un apartamento en superficie. Dicen que, bueno, que eso llevará su tiempo. Desde luego, para las fiestas, que lo que les interesa, rápidamente han hecho un apartamento al lado del polio de los almendros. Lo que pedimos como poco es una urgencia, si no la misma, pero que por lo menos que es un plazo razonable a los vecinos le digan cuándo van a tener ese servicio público, en este caso un aparcamiento. Terminamos con un asunto del que no se ha hablado en el Pleno de Torrejón, pero sí en el de Alcalá de ayer. En el Pleno de Presupuestos, tanto PSOE como Más Madrid preguntaron por en qué situación queda la finca de Soto de Espinillos después de los incendios de hace tres semanas. Y el PP dice que, incluso queriendo, no se podría hacer nada porque es terreno protegido. Nosotros llevamos, en el Pleno anterior llevamos una pregunta en la que les pedíamos primero que nos garanticen, porque cuando el río suena, agua lleva. Y ya nos han dicho varias asociaciones, entidades, colectivos vinculados a la protección del medioambiente, que hay bastante voluntad de tratar de urbanizar parte de Soto de Espinillos. Preguntamos en el Pleno que nos garantizaran, por escrito que eso no iba a ser así. Y, por otro lado, que nos dijeran cuál había sido la causa del incendio de Soto de Espinillos. Y, segundo, qué consecuencias tenía eso respecto al proyecto. Y, tercero, cuál era el proyecto. Por cierto, que lo desconocemos. Respecto al proyecto, que lo tienen encargado, desconocen cuál es el proyecto. Segundo, que dicen, actualmente, que es suelo protegido y que no se puede urbanizar. Y que no saben, eso sí, cuál es el origen del fuego. A eso nos acaban de contestar a la misma noticia, no saben cuál fue el origen del fuego. Y, segundo, tampoco saben, desconocen las consecuencias que puede tener respecto al proyecto la parte que se ha quemado en Soto de Espinillos. Es decir, si esa zona protegida, después del incendio, va a mantener el nivel de protección que tenía, que es lo que esperamos que no se modifique en absolutamente nada. ¡Gracias!